Soy Idaña Chirinos y es un placer acompañarles a esta hora. El Partido Republicano de los Estados Unidos realizará este jueves su primer debate entre los 17 aspirantes a la candidatura para la Casa Blanca en las elecciones presidenciales de noviembre de 2016. Se transmitirá en cadena nacional y solo asistirán los 10 precandidatos que lideran las encuestas. En Washington Diana Castañeda tiene detalles. El Partido Republicano de los Estados Unidos realizará el jueves su primer debate que servirá como filtro entre los 17 aspirantes a la candidatura oficial por la Casa Blanca en las elecciones presidenciales de noviembre de 2016. El esperado evento será en Cleveland y se transmitirá en cadena nacional. Solo asistirán 10 precandidatos los cuales lideren las encuestas. Lo que es importante es que vamos a ver cuáles son las posiciones de los candidatos y vamos a ver qué quieren hacer con las personas que están aquí. Hablan mucho de la seguridad de la frontera, pero no oyemos mucho de lo que quieren hacer con nuestras familias y las comunidades. Es importante oír de ellos lo que quieren hacer y es algo diferente de lo que oímos en el lado demócrata. Por lo pronto Donald Trump, quien encabeza los sondeos, declaró que no planea atacar a sus rivales para quienes el magnate se ha convertido en un obstáculo para el proceso electoral. Pero no se descarta que dé una sorpresa luego de abrirse paso al primer lugar con declaraciones racistas contra los inmigrantes y México. Al igual que su propuesta para deportar a 12 millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país. Esa es la gran pregunta que muchas personas quieren saber, lo que va a pasar con Trump y cómo van a responder los otros candidatos. Lo que hemos visto en la política es que muchos candidatos quieren hacer más extremos o quieren decir cosas más interesantes para que las personas estén hablando de ellos. Entonces vamos a ver cómo eso afecta a los candidatos y especialmente en el tema de inmigración, porque vemos que los candidatos quieren clarificar que están en contra de muchos inmigrantes y hemos visto eso siguiendo lo que ha dicho Trump. Las encuestas muestran a Donald Trump liderando con una amplia ventaja sobre sus principales contendientes. Scott Walker, gobernador de Wisconsin y Jeb Bush, exgobernador de Florida.